Más de mil personas participaron en la décima quinta marcha de la diversidad sexual organizada por la comunidad lésbico, gay, travesti, transgénero, transexual e intersexual, que se realizó el sábado por la tarde para pedir que se reconozcan sus derechos humanos. Con pancartas, disfraces, carros alegóricos y calezas, recorrieron las calles exhortando a los diputados para que legislen sin miedo a favor de este sector. Los integrantes de esta comunidad, amigos y hasta turistas se acongregaron en el Parque de la Mejorada, donde la marcha arrancó poco después de las seis de la tarde y tras una hora de recorrido, la caravana llegó a un costado de la Plaza Grande, donde realizaron diversas actividades artísticas y culturales. Durante el evento, el presidente de la Asociación Derechos, Cultura y Diversidad Sexual, Alfredo Morales Candiati, explicó que el objetivo del movimiento es visibilizar a los integrantes de esta comunidad y eliminar la homofobia lesbofía. y trasfobia en Yucatán, con imágenes de Drán Castillo, Merli Gómez, Notivisión.